Hola primo, ¿quieres que te cuente un chiste? A ver primo, cuéntame ese chiste ¿Qué le dice un dinosaurio a otro al final de una cena? ¿Qué? Primo, ¿qué le dice? Esto ha sido un Jurassic Park Hola, ¿por qué los dinosaurios no podían jugar al disparo? ¿Por qué siempre se le escapaba la pelota? ¿Cómo le va a hacer una foto a un dinosaurio que corre? ¿Con una cámara RAPIOSAURIO? Oh, chiste ¿Por qué los dinosaurios no usaban títer? ¿Por qué no tenían dedos para escribir? Oye primo, ¿qué le dice un dinosaurio a otro en el bar? Jejeje, ¿qué primo? ¿Qué le dice? Pido un Triceratops Oh, chiste ¿Por qué los dinosaurios no podían conducir coches? Porque eran demasiado largos para el volante, bebé Jejeje, jejeje Oh, chiste ¿Por qué los patos no llevan dinero? ¿Por qué siempre usaba su tarjeta de crédito? Ojo cuua cuao ¿Cómo se llama un oso sin dientes? ¡Un chupa sangre! Ojo há, joá Oh, chiste ¿Por qué los astronautas no podían dormir en la luna? ¿Porqué siempre vale y luna llena? ¿Cómo se llama un perro que hace magia? Labra cadavrador ¿Y hace un pez en una discoteca? Baila con la música del agua Oye primo, ¿qué le dice un dinosaurio? ¿A otro cuándo lo ve con una cuerpata nueva? ¿Te has metido en un nuevo look, Jurassic Look?